hola gente buenas buenas vamos a hacer un solo vídeo de este aparatito como no está en el canal le vamos a hacer un vídeo como para que tengan referencias de sus funciones y para que puede llegar a servir bueno esto pertenece esto es un sistema de audio originalmente es un mini componente a los cuales yo le llamo mini componente porque casi todo viene así en plástico arriba bien a esto que le falta bueno sus dos parlantes originales más la compactera más la bandeja giradiscos si en este caso este yo lo voy a hacer un mantenimiento que a lo que es el tema sonido y ese tipo de cosas a las caseteras no porque éste usa mucho este plástico siliconado y eso es un problema pues están todos rotos siempre así que con eso no voy a trabajar le voy a hacer mantenimiento a lo que es el amplificador y las radios y este bueno y esto va a salir a la venta a un buen precio para los que necesiten un preamplificador fono magnético si este es un modelo que trabaja con pre fono magnético si su bandeja originalmente trae una cápsula magnética si así que por el que ande buscando algo económico para hacer caminar su bandeja y no quieren gastarse astrosidad de plata en en un preamplificador en un amplificador este de la línea clásica que ya a esta altura vale millones así que vamos a poner este este que es una buena opción económica y con dentro de todo muy buen sonido para poder escuchar nuestros vinilos bien este así que bueno gente le voy a hacer su mantenimiento y va a salir a la venta y que vamos a explicar un poquito de esto es una es una que tiene un amplificador yo estimo que de los 20 watts por canal si cuenta con una entrada auxiliar que es para el cd original que trae que está acá no está el módulo siempre se desaparecen igual que el módulo bandeja tenemos para entrada auxiliar y el fondo el fondo es fono magnético y también podemos usar el auxiliar que lo acompaña al fono magnético si por ahí queremos usar los dispositivos de audio sin bandeja bueno tenemos para conectar acá nuestro teléfono u otro otra cosa un televisor y ese tipo de cosas bueno acá lo tenemos tiene para cuatro parlantes este acá tenemos las entradas fono magnético este con la misma función del frente hacemos trabajar el auxiliar tv pero sirve para cualquier dispositivo de audio y el cd que también sirve para cualquier dispositivo de audio así que bueno este este de 1990 y ahora como me acuerdo del de la etiqueta madden austria si es un mini componente austriaco sí que bueno le voy a hacer su mantenimiento y ese tipo de cosita como para poner a la venta a un precio accesible para las personas que no quieren gastar fortuna en un preamplificador o en un amplificador clásico de la época solamente quieren escuchar vinilo de vez en cuando por ahí tranqui pero algo que le sirva para el propósito así que éste cumple las funciones para ese propósito para que escuchemos nuestro celular o nuestra bandeja giradiscos y otra cosa más que este bueno como ya le dije el amplificador el cd player va acá va conectado acá si la bandeja va después arriba del todo y va a conectar acá y acá sale alimentación para la bandeja la bandeja si la sacamos de este equipo queda inoperable porque no tiene alimentación que si cae esa bandeja hay que ponerle un transformador de 12 volt de a cáncer 100 miliamperes pero eso es muy raro que consigamos siempre vamos a conseguir uno de 300 de 500 y de ahí para arriba que no importa no importa si el amperaje es mayor no importa si lo que tiene que influir bien es el voltaje que son los 12 volt y siempre fijarse en la polaridad porque donde conectemos mal el transformador a la bandeja vamos a reventar el pobre motor y todo el precio que acompaña a la parte electrónica del motor así que apreta la atención con eso y bueno y ésta es la radio y éste no me acuerdo para qué es que ya lo voy a averiguar ya para qué es una salida esto debe ser una salida igual para para alguna que otra cosa algún invento pero dices au y qué salida puede ser para un parlante también bueno pero éste se va a vender como preamplificador y preamplificador magnético que tiene radio y dos centros auxiliares si es que las quieren usar si este tipo de cosas siempre las guardo porque prestan ese servicio y se puede vender a un precio módico para que el que tenga alguna bandejita de la línea así sea de los 70 pero con cápsula magnética lo conecta acá lo pone al costado la bandeja o si el tamaño les da lo ponen arriba y pueden escuchar sus vinilos que éste aunque iba a decir las funciones que no me acuerdo bueno acá tenemos el balance y acá tenemos el control de volumen 100 este no me acuerdo que dice fones pero no sé qué es eso lo voy a ver después si este bueno acá tenemos el auxiliar que atrás dice cd acá tenemos el foro magnético y que está acompañado de un auxiliar que tiene al costadito sí y bueno y esta es la función de la casetera que se está donde acá este y la radio apretamos acá y funciona nuestra radio que trae a mfm y es de la línea digital sí bueno acá tenemos controles de agudos controles de graves y nuestro botón de encendido y mucho más para decir no hay este sí que bueno ahí lo tenemos gente esto una vez que poner los equipos yo los públicos sea digo que se van a salir a la venta pero una vez que empiece a trabajar en ellos y se venda yo al vídeo parte 1 y parte 2 le voy a poner vendido para que no empiecen sigan preguntando si está disponible directamente en la parte después del p1 le voy a poner vendido y si no dice eso es porque todavía sigue disponible si eso lo ven ustedes y el que lo quiera ya sabe mis datos de contacto están todos en la información del vídeo mi whatsapp me hablan por ahí yo los anoto y cuando le hagamos el mantenimiento yo les aviso está listo y listo y vemos cómo se hacen del equipito para poder usarlo como corresponde bien algo más tenía pendiente para decir sobre esto esto sería similar a lo de los de la línea painer que viene casi exactamente igual si viene así en el cd player que puede ser un cd player de doble plato o un cd player común de un solo plato de una sola bandeja este y arriba de todo viene la bandeja giradiscos si este con cápsula magnética este sí que el equipo también es apto para este cápsula magnética los módulos para y en el que andando vuelta que son de este tamaño más o menos en color un negro fuerte a diferencia de los aguas acordarse hay aguas que son parecidos dice fono pero no son fono magnético son no son entradas auxiliares normales el pre fono magnético lo trae la bandeja incorporada por eso que la bandeja se sale del equipo y la podemos usar en cualquier lado porque ya tiene un pre fono incorporado en su interior si solamente queda la alimentación este pero la mayoría viene con su cable de corriente sí que se sale del equipo y lo podemos conectar en cualquier otro amplificador en en algún home en lo que se nos ocurra en la bandeja va a funcionar pero bueno esas son las por ahí las bandejas más solicitadas que se que la gente por ahí busca por el pre fono que ya tiene adentro y no se complica la vida lo conectan a cualquier dispositivo de audio lo conectan a los 220 y sale caminando pero el módulo del agua no tiene pre fono magnético solamente entraba es una entera auxiliar normal así que no se engañen con atrás que dice fono y en el frente dice fono porque es una entrada auxiliar común y corriente y eso para que lo tengan pendiente que bueno gente si les gusta el contenido del canal ya saben de ver a suscribirse activen la campanita y comparten que siempre eso va a rendir y mucho nos vemos se me cuidan